Listo, buenas tardes a todos. Gracias por venir. La charla es... Vamos a hablar un poco del kernel Linux, algo de C, algo de programación. Ahorita revisando los slides, me di cuenta que como el 80% de los slides son código en C, entonces espero que no se duerman. Vamos a hacerlo como rápido y como animado. Bueno, ya, primero. ¿Quién sabe quién es esta persona? ¿Quién no sabe, más bien? Bueno, el que no sepa puede ir a pegarse en la dedita, pero hace dos años se fue y muchas de las cosas que tenemos aquí son gracias a él. Entonces es un homenaje que no vi en ninguna parte de la campus. Bueno, vamos a arrancar con una parte básica de lo que vamos a hablar y luego algo de código y de pronto un par de ejemplos de lo que tenemos. Entonces, bueno, ¿quién de ustedes sabe qué es un módulo de kernel? ¿Un kernel? ¿Quién ha trabajado con C? Como para ver a dónde puedo orientar la charla, si me puedo ir bien pesado o si... Vamos bajito. Más o menos. Ok. Bueno, primero, ¿por qué? ¿Por qué esta charla? ¿Por qué Linux kernel modules? ¿Por qué programar en C? Bueno, ¿por qué no? O sea, yo tengo tiempo, me gusta aprender cosas, me gusta investigar, hay un montón de información, todo este código es software libre, o sea, que lo puedo descargar, lo puedo leer, lo puedo usar como yo quiera y simplemente puedo, por las ganas de divertirme, tener un viernes por la noche y empezar a leer código en C y a programar cosas. Por otro lado, yo tengo más o menos, no sé, seis, ocho años de experiencia en desarrollo web y en ese tiempo me ha tocado estar como desarrollador frontend, backend, cosas de DBA, cosas de Cisadmin y eso le generó un montón de conocimiento a uno y de experiencia en la parte de administrar servidores, en la parte de manejar servicios, en la parte de seguridad. Entonces, esto empezó como un proyecto alterno al trabajo que yo hacía y me fue gustando y fui haciendo como, investigando un poquitito más. No me dediqué del todo a la seguridad ni al tema de desarrollo en C porque, bueno, es bastante complejo y se sale mucho de lo que yo hago. Pero nos sirve para, desde cualquier, no sé, punto de vista, desarrollador, Cisadmin, investigador, bueno, lo que sea, para, no sé, para aumentar los conocimientos que tenemos. Entonces, bueno, el kernel, ¿quién sabe qué es un kernel? ¿Quién ha visto estos operativos? ¿Quién tiene idea más o menos? Todo esto lo voy a hacer muy por encima. Si en algún momento hay alguien que dice, uy, este man que está diciendo se equivocó, me levanta la mano y me corrige porque igual tampoco soy experto en esta parte. Es algo como les dije que arranqué por hobby y, bueno, ahí va. Entonces, como vemos, el kernel es esa aplicación, ese sistema que arranca cuando arranca el computador, el dispositivo y, básicamente, lo que hace es comunicar las aplicaciones con los dispositivos, con la memoria, con el CPU, con la cámara, con ese tipo de cosas. Un ejemplo, si yo abro, no sé, Skype, cuando yo le digo Skype, publiqueme el video, Skype tiene que mandar una instrucción al kernel para que haga algo con la cámara y la cámara me devuelve información y pasa el Skype y todo ese tipo de cosas. Entonces, el kernel es como el core de todos los sistemas operativos. El kernel es el que interactúa a nivel de máquina, con el computador o con el teléfono. Y, otro slide así de importante de los permisos es que la memoria se maneja generalmente en cuatro anillos. ¿Bien? Y entre más bajito el anillo, más bajito el número, tiene más privilegios. Por ejemplo, el kernel corre en el ring cero, en el anillo cero. Tiene todos los permisos de modificar cualquier dirección de memoria. Las aplicaciones van en el anillo tres, van en la parte de afuera. Por eso es que si yo ejecuto, no sé, un navegador Chrome, él no puede escribir en la memoria del editor de texto que yo estoy usando porque están en diferentes partes y hay mecanismos que impiden que la memoria se sobreescriba en un sistema operativo normal y donde todo sería genial. Pero el kernel sí tiene acceso a toda la memoria. Entonces yo puedo en cualquier momento pegarle código al kernel o hacer cosas en el kernel que simplemente sobreescriban otros procesos, otras señales, que manden información incorrecta y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es un Linux kernel o un módulo de kernel? No sé si están familiarizados con los drivers de un sistema operativo que lo que hacen es activar dispositivos. En este caso inyectarle código al kernel que ya está corriendo y decirle, le conectamos un modem o le conectamos una tarjeta de red o una cámara USB y en este archivo es que yo le escribo a usted cómo puede interactuar con él. ¿Cuál es la función que me sirve para traer el video o la información que me sirve para tomar una foto? Ese tipo de cosas. Eso es un módulo que se le instala ya. Entonces, para aquellos que son medio curiosos ya van a ver que eso tiene como venga, yo puedo inyectarle cualquier tipo de código a lo que ya está corriendo y puedo, no sé, puedo influir bastante en el comportamiento del sistema operativo. Y entonces nos venimos directamente a Linux, a GNU Linux. Vale, el kernel por lo general es modular, es decir, que le puedo subir y bajar módulos en cualquier momento. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con tarjetas, creo que son unas ateros que tienen que bajar un módulo para compilarlo y en algún momento cuando la tarjeta se bloquea va a quitar el módulo para que se limpie la memoria y volver a cargarla otra vez el módulo para que vuelva y cargue el dispositivo. Todo eso es como el funcionamiento de estos pequeños programitas que le metemos al kernel. Entonces, en este momento, bueno, no sé si va bien. Ya, hay un par de comandos que ya se los voy a mostrar, pero ahí están, está cargando la información que tengo en mi sistema operativo. Tenemos unos módulos para Scosi, otros para la parte de procesador, para USB, bueno, y el peso de cada uno, las dependencias. Entonces, vemos que yo le puedo ir quitando estos componentes a mi kernel y voy a ir desactivando cosas. Por ejemplo, este de aquí, el DMCrypt, es el que me permite acceder a mi disco duro que está encriptado. Entonces, si yo no tuviera ese módulo instalado, no podría cargar la información de mi disco duro. Hay otro comando que se llama modinfo, que lo que hace es darme información de ese módulo. Generalmente, uno lo que hace es descargar el código, compilarlo y cargarlo. Pero uno puede cargar también el binario. Y si todo está bien organizado, pues lo puede subir de una vez. Este me da algo de información sobre qué es lo que voy a cargar. Bien, me dice la licencia, algunos alias, algunas cosas que depende. Es una información básica, pero igual no deberíamos cargar módulos en el kernel que ya hemos descargado sin saber qué código tienen o cómo funcionan. Bueno, y estos son los comandos para subir y bajar información, para subir y bajar módulos. El inmod, pues, es lo que me permite escoger y cargarlos. El rmmod es descargarlos. El modprof lo que me hace es cargarlos con las dependencias porque, por ejemplo, necesitamos, no sé, el dispositivo de la cámara, de una cámara web, necesitará también que el módulo para manejar USB esté cargado. Entonces, será una dependencia de ese módulo. En este pad, en... están todos los modos que yo puedo cargar en ese momento. Si entro, por ejemplo, a los que están en miscelánea, bueno, ahí voy a verlos. Los modos del VirtualBox. Para que VirtualBox funcione correctamente y yo pueda tener en una máquina virtual sonido y lo escuche en este sistema y ese tipo de cosas, hay unos módulos que VirtualBox creo hoy y los que se compilan para yo poder hacer ese tipo de cosas. O, por ejemplo, no sé, otros sistemas operativos, si voy a montarlo con NFS o con Razer FS o con NFS para no cargar el kernel y que no sea tan pesado, simplemente lo vuelvo un módulo y cuando lo necesite lo cargo y luego lo libero. Bueno, ahora sí, algo de código. Aquí si se pierden, me dicen, me paran, que de pronto a veces es un poquito denso. Bueno, lo primero es que yo tengo que instalar unos componentes que necesito. Las librerías del kernel que son las que aparecen como último parámetro ahí. el make, el gcc, ¿alguno usted ha trabajado con make, con gcc, saben cómo es el? ¿Sí? ¿No? ¿Dos? Bueno. Vale. Ya, el cuento es que yo tengo que tomar ese código en C y tengo que tomar las librerías del kernel que está corriendo en ese momento o sobre cual quiero compilar para que me saque las funciones que voy a utilizar, para que me saque los símbolos que voy a utilizar y para que cuando yo compile ese pequeño módulo y lo cargue no me genere ningún inconveniente con lo que ya está funcionando. Entonces, yo no podría cargar un módulo que ha sido compilado con la versión 3 del kernel en la versión 2.6 porque algunas estructuras de datos van a cambiar, algunas funciones no van a ser iguales, van a haber parámetros distintos y posiblemente me dañe el sistema. Es casi siempre lo que pasa cuando yo estoy compilando con todas otras dependencias. Bueno, y la estructura de un módulo es un archivito C básico, sencillo, que tiene unos componentes ya definidos. Es lo mínimo que debe tener el módulo. Aquellos que han compilado en C sabrán que una aplicación tiene que tener por lo menos el main, los que no se hayan compilado en lo que hayan trabajado. Los archivos tienen que tener como una especie de estándar para arrancar. Entonces, ahí lo que hacemos es una cosa sencilla, incluir unos archivos de cabecera, los .h, donde me define lo que les decía, símbolos, constantes, dónde están las funciones, dónde están ese tipo de cosas. La licencia, la descripción, que es lo que aparecerá luego en la información del módulo y ya. Las dos funciones que son básicas son la init y el exit. ¿Qué hace el init? Cuando yo cargo el módulo, arranca la función init. Entonces, me devuelve uno entero y no recibe nada y ahí es donde yo empiezo a llamar todo, toda la magia que yo hago en el resto de información. Y en el exit lo que hago es limpiar todo. Entonces, por ejemplo, puedo, no sé, liberar memoria, mandar mensajes de que el dispositivo no está disponible, hacer ese tipo de cosas, desenlazar cosas que hayan enlazado estáticamente, bueno, cualquier cosa que esté ahí. Ahí lo único que está haciendo es imprimir en la constante que ya está definida en los archivos .h que cargamos un mensaje que es el básico y cuando sale estamos informando que listo, que lo limpiamos. Es el primer módulo, así funciona y ahí hay código que está directamente metido en el kernel, en el ring cero, o sea, ya con más código ahí podemos tirarnos completamente el sistema. Y bueno, entonces acá, listo. Y también necesitamos un makefile, un makefile es el archivo de reglas que le dice a mi compilador, venga, voy a compilar esto de esta manera con estas opciones. ¿Para qué? Para no tener que escribir aquí cada vez que vaya a compilar todas las opciones que necesito. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me compile el archivo que se llama hello.o. Los ejemplos de este están para el kernel 2.6. Para el 3 ha cambiado un poco pero no es tanto el cambio en algunas cosas. Y entonces, bueno, le digo, le estoy pasando un pad de donde están los archivos los incluidos y los archivos de cabecera al kernel y ese tipo de cosas. Es muy sencillo. Y este es el resultado del make. El make, ahí vemos que lo que está haciendo es entrar al directorio donde están las cabeceras de la versión que yo he descargado, compila, listo, y sale, y termina, ya. Hizo un punto KO que es el archivo que voy a cargar después. Que ese mismo KO es este mismo de los que yo veo acá. Tienen la misma estructura ahí. Y esto es lo que sucede cuando yo, como root, ingreso, inserto los módulos en el kernel. A veces tengo que hacer root porque si el kernel corre en ring cero tengo que tener permisos para llegar hasta allá. Entonces, básicamente, con el list mod lo inserto y en el de mesc que es donde me saque la información de lo que está pasando actualmente me dice, listo, lo cargué. Con el RM lo descargo, lo libero y me aparece otra vez la información que listo. Entonces, ya hasta ahí todo fácil, todo sencillo. Tenemos un módulo funcionando. Bueno, pero entonces ahora viene lo gracioso. ¿Para qué? O sea, ¿yo qué hago con eso? ¿Ya? Y aquí es donde se divide el ser bueno del ser malo. ¿Ya? Porque yo puedo tener root en mi equipo, puedo haberlo tenido legal o ilegalmente, es decir, soy el administrador de un servidor y tengo root y quiero aplicarle más seguridad, quiero saber qué está pasando más a fondo con mi sistema o simplemente soy un atacante que fue de buenas y tuve root en un servidor de alguna universidad de, no sé, de Alemania y quiero continuar con el ataque y quiero tener más cosas ahí guardadas y quiero ver qué más pasa por dentro de eso. Entonces, ahí lo, yo puedo hacer un montón de cosas, pero lo más importante o en lo que se centra la charla es en modificar las syscalls. ¿Alguno de ustedes sabe qué es syscall? Bien, sí, llamadas al sistema. Entonces, básicamente, es como lo que deberíamos modificar si queremos hacer que nos retorne información distinta. Por ejemplo, hay una syscall para crear un directorio. Cada vez que yo ejecuto crear mkdir directorio, él hace un montón de procesos, verifica permisos, saca un montón de banderas y al final ejecuta la syscall que es la que le dice créeme esto físicamente en el dispositivo, en el disco duro. Bien, yo puedo tomar esa función porque en algún momento yo tengo la dirección de memoria de esa función y decirle al kernel, cuando usted me vaya a llamar a esa función, no llame la que esté, la que venía por defecto, llámeme esta que yo le creé. Ya, le cambio la asignación de memoria y le digo, llámeme esta que tiene otro código distinto. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, la primera línea lo necesitamos para llamar la tabla de syscall que es donde me aparecen las direcciones en memoria de cada uno. ¿Dónde está el código que se ejecuta cuando yo leo un archivo? ¿Dónde está el código que se ejecuta cuando yo creo un directorio? Le creo un puntero para guardar la dirección de esa función y creo una función que se llama hacketmkdir donde yo voy a hacer lo que quiera. Ahí no hace nada, simplemente devuelve y no pasa nada. Eso ya iría dentro del módulo que vimos ahorita. Y, entonces, todo es igual, pero aquí modificamos el initmodule que es donde yo cargaba, donde imprimía que había cargado, que es lo primero que hace. lo que estoy haciendo es, en el puntero que tenía antes le paso la dirección de esa syscall que tenía. Ahorita miramos como más a fondo las constantes y eso. Pero le estoy diciendo, en esa tabla de syscall dígame dónde está la que me crea en el directorio y guárdemela en un puntero aleatorio. Y ahora, ¿dónde estaba? ¿Dónde está esa dirección? Grábeme la función que acabo de hacer. Entonces, el sistema lo que va a tomar es recibo llamar a la syscall dónde está la función de memoria busca la mía luego la mía busca la otra sí, sí la enlazo y listo y devuelve. Para el usuario es completamente transparente qué fue lo que pasó pero por debajo nos brincamos un montón de cosas y tenemos control sobre lo que están haciendo. En el cleanup, en la otra, lo que estoy haciendo es dejando otra vez todo como estaba. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a jugar con la memoria en el ring cero cualquier errorcito que tenga cualquier puntero mal apuntado pues básicamente se me me acaba el sistema. Bueno. Entonces, ¿dónde puedo ponerme yo a buscar las syscalls? O sea, sí, muy chévere y todo, pero hay un par de archivos en el código fuente de Linux como tal del kernel que traen cuáles son las syscalls que se están usando. Esta es, creo que es para el 2.631 entonces tiene una syscall para leer por ejemplo para los archivos para cerrar para esperar por un proceso cuando yo hago los links los enlaces simbólicos también hay una syscall que me hace ese proceso cuando yo hago un chmod le cambio permiso a un archivo también hay una syscall que interactúa con eso cuando yo hago no sé cuando hago un kill cuando hago un cuando cambio un nombre hay un montón de syscalls que puedo usar entonces en cualquiera de estos momentos de cualquier tipo de operaciones que esté haciendo el usuario yo puedo meterme modificar el comportamiento de lo que está haciendo y hacer cualquier tipo de cosas divertidas bueno, entonces esa es una pero es que es muy complicado ponerme a leer C y sí es muy complicado y el código es bastante por eso fue que no seguí ya lleva mucho tiempo pero por ejemplo vamos a ver no sé hay un comando que se llama s3 que me permite saber cuál es el proceso que está llevando o sea las operaciones que está ejecutando un proceso que yo estoy cargando y es muy bueno por ejemplo para hacer debugging o para ese tipo de cosas si yo quiero saber qué me está haciendo no sé firefox que yo no tengo el código fuente por lo menos aquí sino que tengo un binario compilado le ejecuto ese 3 firefox y él me va a ir mostrando va a correr otra cosa él me va a mostrar exactamente qué es lo que va haciendo entonces no sé él viene y me busca algo de memoria esto es aquí me abre un archivo bueno en este caso corre otro comando pero me abre un archivo bueno me muestra un montón de información de qué es lo que está haciendo cómo está manejando la memoria qué otros archivos está haciendo qué librerías está abriendo entonces en un este comando solamente me dice quién soy yo cuál es mi nombre de usuario y tiene un montón de líneas tú imagínese algo como firefox o como cualquier otro binario que ustedes hayan bajado que no sabe qué hace por ejemplo no sé skype o cualquier cosa que ustedes descargaron con esto pueden saber más a fondo qué es lo que está haciendo bueno lo que les decía ahorita aquí en el código es el mismo que teníamos antes pero lo que hicimos fue comentar la línea 3 y qué es lo que pasa ahí que yo ahí le cambié la dirección y prácticamente se me perdió esa syscall la de crear el directorio cuando yo vuelva a llamar al mkdir el sistema va a fallar porque ya el sistema no va a tener a dónde enlazar qué fue lo que hizo bueno hay un montón de cosas que podemos ver en syscalls y el código es bien sencillo entre comillas por ejemplo esta si no estoy mal es la que se usa cuando yo estoy consultando un listado de archivos entonces él me trae un listado de directorios de información y con todo lo que hace aquí me devuelve un array por decir algo con los archivos que tengo en un directorio si yo quisiera saltarme esa bueno no la tengo acá ya pero si yo quise saltarme esto lo que debería es hacer una copia de esta función cambiarle el nombre cambiarle el puntero de memoria y en alguna parte de esto cuando esté haciendo el debug decirle venga entonces con lo que usted está sacándome supongamos que vamos a esconder un directorio o que vamos a bueno esconder un directorio si en algún momento en el resultado que usted me trajo hay un directorio que se llame hacker o exploit o lo que sea o lo que yo quiera esconder simplemente continúo el ciclo y sigo y ya desde aquí en ningún momento se va a poder ver el directorio por ninguna operación que esté más en este operativo ya y entonces bueno eso ya hasta aquí va un poquitico más chévere ¿qué podemos hacer? podemos con la syswrite podemos verificar qué es lo que se está escribiendo cuando yo escribo cualquier contenido de un archivo si yo intercepto esa syscall y le pongo un parámetro para que me grabe todo yo puedo decir qué está grabando y en qué archivo entonces yo puedo hacer eso para bien o para mal yo como administrador puedo decir listo yo quiero saber qué están grabando mis usuarios qué información están llevando pero como atacante yo quiero saber qué información del sistema entonces puedo hacer seguimiento a la lectura de los archivos a cuando los abren lo que les decía cuando hacen un enlace simbólico bueno entonces de aquí en adelante ya vienen el montón de ideas qué se puede hacer con eso de todo yo puedo por ejemplo tener en memoria a una syscall que funciona cuando recibe una conexión de red puedo decir cuando me llegue un paquete específico con ciertas cabeceras en el paquete voy a abrir una shell a nombre mío en X puerto y voy a notificarla por internet a un canal de IRC entonces yo puedo por ejemplo decirle o poner un enlace en la web o mandar un correo al administrador de red y decirle hey salió una vulnerabilidad horrible tiene que bajar este código fuente compilarlo instalarlo y ustedes no van a creer y la mayoría de la gente pum lo baja o sea ustedes pueden buscar en internet por no sé exploit root fake exploit root y hay un montón de código en C donde dicen baja este código compílelo así y va a ser root en sus sistemas y no lo que hace es o borrar toda la tabla de particiones o borrarle el home o ese tipo de cosas entonces la gente es muy ingenua en eso y simplemente porque ven el código aunque no lo entienden y lo descargan lo instalan y ya funciona eso es un experimento bastante chévere de hacer empezar a mandarle correos a la gente que uno conoce venga baje esto baje esto instale lo que hay un virus horrible y la gente cree eso y lo hace entonces con todo lo que vamos a hacer una idea para 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 no comprometernos o para cuando administramos sistemas o servidores para que no nos pase eso es bueno primero hacer un parche del kernel completo pero ajá o sea eso puede llevar semanas y nos enredamos hay una syscall también que nos puede funcionar que es create module que cuando yo creo un módulo se ejecuta esa syscall o sea que yo me estoy adelantando al atacante o a la persona que me está haciendo hijacking de las syscalls le estoy grabando antes que es lo que me está haciendo esa también es una una forma ahorita creo que desde el 3.9 los kernels ya pueden venir firmados es decir que yo solamente instalo como módulos autorizados entonces es un parámetro más de seguridad y ese tipo de cosas en el 2.4 y en el 2.6 era muy fácil simplemente ser root sacar la tabla de memoria y empezar a cargar información y jugar con eso ya ahora lo han hecho un poquitico más complicado precisamente por eso bueno sí vale y la otra es es ser completamente paranoico ya en una charla que di exactamente esto antes el primer slide era un código fuente donde decía a la gente que lo bajara y lo ejecutara porque era necesaria para el taller y el código lo que hacía era darme acceso de root en todas las máquinas y la gente lo hizo simplemente porque le dije entonces no sé qué puede pasar si mando un correo bonito diciendo que esto es una vulnerabilidad que es lo que deben hacer y la gente podría correr eso entonces hay que ser bastante paranoico este es un ejemplo de cómo hackear el create module básicamente en la línea donde está como toda la magia donde yo imprimo en el en el en el syslog que hay un módulo que se está creando y ya es uno lo ve aquí sencillo pero realmente el tema de leer el código en C y quedarse noches y noches revisando es bastante complicado bueno y luego pues hay dos formas está la forma difícil o la forma más difícil una es listo descargar empezar a leer libros de C empezar a preguntar en los foros en las listas de correo de los desarrollos del kernel qué hace esto qué hace lo otro por qué está implementado así no es magia negra puede ser complicado para nosotros que no tenemos mucho conocimiento de de esa programación tan avanzada pero pero no sé con el suficiente esfuerzo se puede llegar a hacer algo yo llegué a hacer esto entonces cualquiera lo puede hacer toda la documentación está disponible en internet hay un montón de gente que está dispuesta a ayudar obviamente si uno llega con las preguntas adecuadas y con y con el conocimiento adecuado no es necesario no sé hacer cursos o ese tipo de cosas bueno sí pero no es tan útil al final lo más importante es como tener las ganas de aprender y eso y bueno igual esto no es tan chic como no sé hacer HTML5 o hacer web o ser emprendedor o algo así pero es lo mismo es casi como como ser emprendedor es dedicarme a leer y hacer cosas igual al fin y al cabo pero al final no me sacan en revistas nada de eso entonces pero es básicamente eso creo que hasta aquí va la quise hacer muy con pocos ejemplos y con del menos poco que tenía es como una introducción a lo a lo que se puede hacer a donde pueden llegar con simplemente sentarse y leer un poco de código y meterle como un par de viernes un par de ganas a a lo que están haciendo no sé si tienen dudas quedaron igual están volando completamente no venían a esta charla buenas tardes ¿cómo estás? tengo dos preguntas ¿es posible acceder a los syscalls por medio de la red? y segunda ¿qué posición o qué o qué visión tiene sobre la alteración del kernel de linux por parte de organismos como la NSA? siguiente ok no no se puede acceder por la red porque está en memoria en el mismo equipo entonces no no se puede y la segunda bueno precisamente como a veces los parches que llegan al kernel pues no sé bueno se revisan y todo pero hay cosas que son bastante complicadas de entender se pasan ese tipo de cosas obviamente yo estoy en completo desacuerdo con que algún tercero venga y empiece a capturar mi información o hacer cualquier tipo de cosas con lo que yo tengo pero pero a veces sucede y sucede porque nos confiamos pensando que el software libre porque es libre ya es seguro no pero el que yo pueda leer el código no significa que que el código sea seguro ya pasa lo que pasó no sé hace un tiempo en Debian donde se modificó el SCL y todo el mundo puede leer el código y todo el mundo sí, sí, sí pero generó un bug inmenso entonces sí estoy en desacuerdo con eso y eso significa que el software libre no es seguro porque se puede leer el código simplemente es más fácil de de validar Buenas primero que todo tengo tres preguntas la primera es pues pasaste rápido en la parte que del comando que me permite saber qué está haciendo o sea es para hacer el debugging o sea tengo aplicaciones que está muy duro eso de allá la cosa va así y la pregunta va enfocada a solucionar un problema que tengo puntualmente en este momento como sé que eres Debian o sea es la persona indicada para hacértela si tú te diste de cuenta cuando hubo en abril que salió Debian 7 o sea de Wisi que todo el mundo migró saltó de una vez al Wisi pensando pues en la estabilidad a mí me tocó echarme para atrás porque la estabilidad en 7 la verdad se vino al piso entonces básicamente en ese momento lo que he estado tratando es montándolo en equipos y tratando de estabilizarlo y me llama mucho la atención del comando que tú utilizas para hacer el seguimiento de los debugging hacerle ver qué es lo que qué es lo que me está haciendo que el equipo me entre en pérdida o sea en bloqueo total y no es en una sola máquina con un solo hardware o sea es barrio y el y está o sea de Bian 7 la estabilidad se fue al piso es la verdad cosa pues que me tiene muy triste entonces me interesa ver el comando me interesa poderlo ver y si es posible más tarde platicar de cómo usarlo es ok eso es la primera la segunda ah y bueno y va encaminado también a saber cómo te ha ido con Bian 7 o sea has tenido los mismos problemas esa sería otra cosa que nos interesaría la segunda son los archivos que contienen las llamadas a los CISCOL ver bien o sea ver cómo es que lo estás haciendo porque no entendí o sea no sé cómo accedes o dijiste en 2.4 y en 2.7 en 2.6 pero por ejemplo Bian 7 ya tiene viene con 3.2 no sé cómo se hace y si tienes información me gustaría saber qué pena que lo bombardeado preguntas bueno medio excelente con Bian 7 o sea y salió estable o sea no bueno si medio excelente no sé qué tipo de problemas sean puede ser no sé legacy code que tenés montado ahí ese tipo de cosas por ejemplo yo tengo aplicaciones que no he podido migrar a Debian 7 porque no puedo migrar a Postgres 9 porque hay cosas en las aplicaciones que no me funcionan en Postgres 9 lo mismo lo mismo con nuevas versiones de PHP por ejemplo ese ha sido mi problema pero no es del sistema operativo como tal sino de las aplicaciones que se quedaron en el pasado y no las he podido actualizar pero no nunca he presentado ningún problema sería bueno revisar a fondo qué tipos de problemas no sé de pronto se me ocurren controladores bueno no sé algo puede pasar y la otra era ah ya bueno cuando estaba haciendo el tema de la ponencia para el 2.4 había una estaba la tabla de Cisco y estaba ahí listo aquí está toda mi información señor usuario consultela y revísela para el 2.6 se cerraron un poquitico en lo que podíamos revisar en la memoria para el 3 no hay una no hay una no hay un una tabla como tal que se pueda exportar una tabla de símbolos pero hay un montón de mecanismos donde yo puedo empezar a acceder la memoria y como a punta de prueba y error ir armando mi mecanismo mi lista de Cisco la lista de cómo se llaman está en el código o sea está en el archivo que les mostré ahorita la dirección de cada una si hay que en el 3 empezar a ir como escarbando memoria ¿dónde puedes encontrar información de eso? yo encontré mucha en Prac en Prac Magazine estos además tienen incluso tienen más código del que yo muestro acá y tienen muchas pruebas de concepto de cómo llegar a buscar memoria y ya resuelven un montón de dudas de las que tú tienes para el 3.0 como te digo esto es es muy muy tenso entonces meterse de lleno en esto es bastante complicado para mí por lo menos pero hay mucha información que puedes usar más que todo en Prac listo gracias buenas tardes mi nombre es Sergio Torres alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con drivers no sé muy bien cuál es la diferencia entre módulos y drivers pero pues el proceso era como muy similar no podía cargar cosas de la misma forma y mi duda es pues cuando yo me enfrenté a eso vi que digamos uno tiene que tener ciertos conocimientos como un poco más avanzados a la hora de tratar con este tipo de de programas digamos porque uno tenía que conocer un poco más del hardware de la arquitectura de fondo linux y eso entonces yo quisiera saber pues cómo fue el proceso para empezar ya a trabajar con estos temas tan avanzados ¿dónde puedo yo encontrar una guía como para empezar digamos de una manera más fácil e ir progresando hasta ese nivel? bueno sí un driver y un módulo es básicamente lo mismo es código que se inyecta en el kernel en tiempo de ejecución ¿por dónde arranqué? hay un documento que se llama creando módulos LKM para el kernel pero la versión yo como hasta el 2004 o 2005 pero me da mucha información de por dónde arrancar de cómo es la estructura de los archivos dónde buscar la información y ese tipo de cosas cómo hacer los make files bien después de eso lo que hice fue meterme en una comunidad que se llamaba linux hackers bien y empecé a leer pues muchos posts de ellos los correos y eso a prac es un magazine que saca muy buena información y empezar a lurkear a leer los correos de la lista de desarrollo de linux nuevamente con los tres primeros ya tiene uno para no, me voy no soy capaz de hacer esto sí pero bueno es cuestión como de leer un poquito también un par de cosas de C y básicamente y preguntarle en la lista de correo bien estoy haciendo esto cómo cargo estas cosas pero lo mejor es el código porque ahí te van a decir bien la estructura de no sé del que sacamos para el 3.0 pero la estructura de la tabla de Cisco es esta esto es lo que estamos llamando así los estamos usando pero básicamente es arrancar con C y luego empezar a leer el código del kernel que puede ser muy complicado pero igual siempre habrá alguien con las más dudas que uno y alguien que lo quiera ayudar a uno vale listo muchas gracias ya o sea todo esto no hubiera sido posible sin ese mal ¿qué? ¿cerveza? ¿qué?